Hola que tal amigos, saludos, saludos mis amigos, aquí estamos trabajando en este Chevy Malibu Vamos a trabajar en este, así que quédate en el video para que vayamos aprendiendo como vamos a quitar esta bomba de agua Este es un 2015 motor 2.5, vamos a cambiar la bomba de agua, esta bomba de agua no es igual a todas las bombas Que en una salen bien fáciles, esta tiene su trabajo un poquito complicado que vamos a enseñarles como lo vamos a hacer aquí Ok, aquí tenemos los tornillos que son tornillos 10, aquí atrasito miren, por aquí por la parte de atrás, vamos a ver si enfocamos Aquí tiene otro tornillo que también es 10 milímetros, aquí abajito miren, vamos a ver si le enseñamos el otro tornillo que tiene por aquí Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, por aquí está, ahí mero mero, ahí está el otro tornillo 10 milímetros Bueno, aquí ya lo que quitamos fue esta manguerita de aquí, miren, quitamos esta manguera para poder tener acceso ahí Obviamente hay que drenar el antifreeze, ok, quitamos la banda también, la banda ya está quitada, verdad es muy fácil de quitar la banda Con una matraca de media, con una matraca de media, se puede quitar esta banda, ahí está el tensador, este de aquí es el tensador, ok El que le da tensión a la banda, ok, entonces, amigos, está muy fácil de quitarla Ahí simplemente fijarse cómo está puesta la banda para ponerla igual de la misma manera, amigos, así que no pasa nada Aquí metimos lo que es la matraca, ok, y bueno, entonces, ahí la hicimos hacia allá Ok, entonces, vamos a empezar a quitar esos tornillos de aquí, tornillo 10 milímetros, ok Esta bomba por ahí está tirando, de hecho, por ahí abajo se mira la marca de lo que es el antifreeze Y por eso es que la vamos a reemplazar, ok, entonces, el otro tornillo, amigos, tiene un cuarto tornillo que está hasta la parte de atrás Que ahorita les voy a decir cómo lo vamos a quitar de la manera más fácil Al principio pensé que íbamos a quitar el compresor del aire acondicionado Porque no miraba yo el espacio, no miraba por dónde iba a sacar ese tornillo de que está hasta atrás, amigos Está completamente hasta atrás de la bomba, entonces, por aquí, por este lado de aquí no tenemos ningún acceso No podemos entrar ahí, entonces teníamos que, bueno, hacer algo Entonces, yo estaba pensando, bueno, tengo que quitar el compresor o qué tengo que hacer aquí Porque no, ni siquiera se alcanza a ver ese tornillo Pero ahorita les voy a decir, amigos, por dónde quitamos ese tornillo Ahorita les voy a decir por dónde, ok, pero por lo mientras estamos aflojando lo que son los tornillos de acá, ok Los tres que tenemos por aquí, los que podemos aflojar por este lado Vamos a quitárselos Como les digo, el compresor está hasta allá abajo, ok El compresor está abajo Y pareciera que está el compresor, este, pues ahí En el, o sea, tapando el tornillo o O arriba del compresor Ese tornillo que les voy a enseñar ahorita por dónde lo vamos a sacar, ok Mira, aquí levantamos el carro, ok El carro aquí lo tenemos arriba Aquí vamos a quizás quitar un plastiquito o algo, ¿no? Y ya lo vamos a quitar, miren Aquí lo que quité fue el filtro, miren, el filtro del aceite, ok Ese filtro del aceite me impedía aún tener la visión O sea, aún me impedía ver el tornillo por ese lado, ok No se preocupen por quitar el filtro del aceite, ok No se tira aceite, solamente lo que está, está dentro del filtro, ¿verdad? Es lo único que se, que se tira del filtro Ya después pueden rellenarlo con aceite nuevo y lo vuelven a poner y no pasa nada Así que pueden quitar el filtro, ok Entonces les voy a señalar dónde se encuentra el tornillo, miren Como les dije al principio, pensé que íbamos a quitar ese alternador Pero ahorita se los voy a mostrar el tornillo Ese tornillo que vamos a quitar Vamos a ver, vamos a ver si acercamos por aquí O podemos meter aquí la cámara para poderles enseñar Vamos a ver Ahí está, miren Ahí está ese tornillo Ahorita vamos, aquí lo estamos, aquí lo vamos a señalar Para que ustedes lo puedan ver claramente Ok, ahí está el tornillo Entonces, ¿con qué lo vamos a sacar por ahí? ¿Con qué lo vamos a sacar? Ahorita les voy a decir Por aquí, con una extensión larga, miren Con una extensión larga por aquí lo podemos sacar fácil, amigos Así que no tiene por qué complicarse la vida No, 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 la verdad no está complicado Verdad, eh Yo estaba mirando otro video que sí quitaban el compresor Y bueno, y hacían un relajo y todo eso Digo yo, no, no, no Yo no quiero quitar todo eso Por eso les estoy enseñando, amigos Cómo lo vamos a quitar, miren Aquí tenemos dos extensiones de 6 pulgadas aproximadamente Y tenemos el dado El dado de los que se doblan Verdad, si no tienes ese dado Puedes conseguir un Uno le dicen un moño Otro le dicen un nudo Y bueno, o el dado quebrador Ok, entonces puedes conseguir uno de esos dados Para que puedas quitar ese tornillo Miren, aquí ya lo estamos aflojando Aquí lo estamos aflojando ya Es igual, 10 milímetros Es la misma medida Así que Vamos a sacarlo fácilmente, amigos Así que Ahí vamos, miren Ahí vamos Les voy a mostrar Voy a tratar de hacerle zoom O hacerle un acercamiento Para que ustedes puedan ver Cuál es el tornillo que estamos sacando Ok, ahorita Al final les voy a decir Cómo vamos a meter ese tornillo Porque para meterlo Si no lo sabemos meter Se nos va a estar cayendo y cayendo Y no vamos a poder meterlo ¿Dónde está ese tornillo? No alcanzo a ver No alcanzo a ver ¿Por dónde está? Vamos a ver Déjeme acomodar aquí esta cámara Para ver si la enfocamos De una manera mejor Bueno, ahí se alcanza a ver, miren Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Ya lo tenemos un poco Ya salido Ok, ya lo sacamos Obviamente Y aquí tenemos lo que es la bomba, miren Aquí tenemos la bomba La que quitamos Tiene su sello por aquí Su empaque Que ese también, bueno Vamos a ponérselo Conjunto con la bomba nueva Otra de las cosas Que les recomiendo Es que le den una buena limpiada Ok Una buena limpiada Alrededor Donde vamos a poner la bomba Límpiele bien Que no quede Como Tipo zarro Que no quede aceite Que no quede Cosa que pueda Provocar que la bomba Quede liqueando O quede tirando el antifreeze Ok, entonces Nosotros Bueno, lo que voy a hacer ahorita Es que le limpiamos Perdón Ya le limpié Miren aquí Ya está limpio Ya le dimos ahí Con una espátula Le dimos ahí Con Con una de las lijas Bastantes De las más Delgaditas que hay Solamente para quitarle Más o menos La tierrita Que esté ahí Entonces ya le pusimos ahí Su Su empaque Vamos a acomodarlo Vamos a acomodar ahí El empaque Perdón La bomba de agua Solamente de ponerle ya Sus tornillos aquí arriba Aquí arriba amigos Solamente lleguen los tornillos Con los dedos Hasta donde llegue Hasta donde pueda Con los dedos Nada más Para que al momento De poner el de abajo Este No vaya a quedar Un poquito movida Si los aprietas Entonces muchas veces No puedes meter El último tornillo Tiene que estar Un poquito floja La bomba Un poquito de juego Para que Cuando quieras meter El tornillo De aquí abajo Mira Lo quieras meter Aquí abajo Este La puedas mover La bomba Si es que no entra Mira Ahí le pusimos Un pedacito De aluminio Esa es la forma Que les iba a decir De la forma En como lo hice Un pedacito De aluminio Y Y ahí Se quedó Bien en el dado Así que Amigos Pienso que Es de la manera Más fácil Bueno mis amigos Aquí ya estamos Este Purgando el carro Ya aquí le rellenamos El antifreeze Ya lo rellenamos Aquí tenemos El embudo Mira Ahí está el embudo Donde le estábamos Poniendo antifreeze Ahora lo que vamos a hacer Aquí es que lo vamos a empezar A acelerar A 2500 revoluciones Ok Ahí o al 2 Entre 2 y el 3 Ok A medias del 2 y el 3 Vamos a empezar A acelerarlo Más o menos Unos 3 minutos Vamos a subirle Todo el calentón Aquí tenemos el high Lo más alto Lo más caliente Le subimos todo el ventilador Para que esté circulando Para que la bomba Empiece A circular Ok Entonces aquí Vamos a mantenerlo Un poquito acelerado Ya la temperatura Ya está un poquito arriba Ya lo venía acelerando Ya por un minuto Más o menos Entonces aquí estamos Pues empezando A sentir ya Lo que es el airecito Ya calientito Que empieza a salir Ok Entonces ahí Lo vamos a mantener Ya sentimos aquí el aire Que empieza a salir Calientito Así que así Lo vamos a tener acelerado Por un momento Ahorita lo que vamos a hacer Es Lo que vamos a hacer Después de esto Es que vamos a Obviamente El tapón Donde le ponemos El antifreeze Tiene que estar Ahorita cerrado Ok Entonces ahorita Vamos a ir Y con mucho cuidado Vamos a ir ahorita A abrir el tapón Ok Para luego Este Rellenarlo Por si le falta Ok Y ya después Ya si lo rellenamos O si no le falta Pues venimos otra vez Y le aceleramos Igual a las 1500 revoluciones Hasta que sientan Ya que sale aire caliente 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 Entonces es que ya Este Vas a apagar el carro Y listo amigo Después lo vuelves a rellenar Cuando el carro esté frío Saludos Suscribete